un familiar. Ingresamos a uno de los hospitales más demandados en esta emergencia sanitaria que ha atendido alrededor de cuatro mil ochocientos pacientes con COVID-19. Hospital que trabajó hace una semana con más del doscientos por ciento de su capacidad y que ahora siente el alivio por una ligera reducción en su atención. Tenemos el ochenta y seis por ciento de ocupación de las camas. Hemos bajado alrededor del quince, catorce por ciento diaria de necesidad de camas hospitalarias. No obstante, el registro no ha bajado para aquellos que llegan en estado crítico. Tenemos el requerimiento actualmente de quince pacientes para terapia intensiva, entendiéndose que tenemos el cien por ciento de ocupación. El H-CAM continúa redoblando esfuerzos, pues es uno de los pocos centros en Quito que no ha parado de atender otras patologías, como traumatología, pediatría, unidad de quemados oncológicos, entre otros. Estamos trabajando con menor personal, más tiempo de trabajo, veinticuatro horas seguidas, y eso es duro, es duro para todos, física, psicológicamente. Y mientras se reduce la atención a pacientes con COVID en este centro, a la par crece la afluencia de pacientes con otras patologías que llegan para ser tratados. Es el caso de los enfermos con cáncer. Claro, es que no puede parar el tratamiento, tenemos que venir obligado a esto. Y el crecimiento de pacientes con otras patologías que ha llegado a este hospital en este último mes es considerable. Para poner un ejemplo, en marzo atendió a cuatro mil novecientas sesenta y cuatro personas que suma el veintitrés por ciento. En julio la cifra se incrementó a treinta y un mil cuatrocientas cuarenta personas que suma el ochenta y dos por ciento. Ahora también ya están saliendo y que están muriendo precisamente pacientes con patologías no COVID, pacientes con cáncer, pacientes con tumores, pacientes con problemas renales. Sin embargo, la preocupación de los médicos estén que puede existir un rebrote de casos con COVID diecinueve en Quito por este último feriado. Paul Coelho, veinticuatro horas.